Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que hoy les hablaremos acerca de lo que usted puede tomar si padece de fiebre durante de su embarazo. Y por eso hoy les hablaremos del orégano ya que es un ingrediente que disminuye la fiebre. Recordemos que el orégano es una planta que es muy utilizada en el ámbito gastronómico. Ya que cuenta con propiedades antioxidantes, antifugicidas, antibióticas y espasmódicas. Y entre sus nutrientes se destacan el timol y el carbacol. Esto hace que se considere un producto ideal para bajar la temperatura de nuestro cuerpo. Para gozar de sus beneficios y que el feto no reciba ningún daño, puedes tomarlo en forma de infusión. Para esto necesitas tres cucharadas de orégano fresco o uno de orégano seco. Primero hierve el agua y luego agrega el orégano. Tápalo y déjalo reposar durante al menos 10 minutos para finalmente colarlo y beberlo. También puedes añadirle un poquito de miel para endulzar si su gusto no resulta muy atractivo. Recuerde que nuestro objetivo es promover la salud. Pero lo más importante es que usted debe consultar a su médico cuando padezca algún problema de salud. Que Dios me los bendiga. No le digo adiós, sino un hasta pronto. No le digo adiós. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.